Saludos chavales, yo soy Teik Y bueno, en este vídeo voy a hacer una cosa parecida a un vídeo que hice hace tiempo Que fue adivinando el brawler con emojis Pero en este caso, como digo, va a ser algo parecido Solo que en vez de emojis, lo que voy a tener que hacer es adivinar el brawler con mucho zoom Es decir, la imagen de un brawler va a estar muy ampliada en una zona Que no sé cuál exactamente, pero bueno, va a estar muy ampliada en una zona Y a través de esa imagen que veamos, que será seguramente un par de colores O poco más que se pueda ver, tenemos que adivinar qué brawler es Y lo bueno de esto es que, aparte de ello, vosotros también vais a poder ir haciéndolo Y contar cuántos puntos habéis obtenido al final del vídeo Porque ahora os digo cómo vamos a hacer esto de la puntuación Y me podéis poner abajo en los comentarios cuántos habéis acertado O cuántos puntos habéis tenido al final, porque yo veré a ver cuántos puntos consigo Y la cosa es la siguiente, van a aparecer tres imágenes por brawlers Una de las imágenes va a ser una imagen muy ampliada La segunda imagen va a ser esa imagen ampliada, pero menos ampliada Es decir, con menos zoom Y la tercera ya va a ser el brawler completo Para que veamos qué brawler era si no lo hemos acertado La cosa es que si acierto el brawler con la primera imagen que veamos Que va a ser la que más ampliación tiene, la que más zoom tiene Consigo dos puntos, si lo adivino en la segunda imagen O sea, si tengo que pasar la imagen y lo veo en la segunda imagen Que va a estar menos ampliada Consigo un punto Y si no adivino ninguna de las dos, pues consigo cero puntos No sé si lo habéis entendido Pero bueno, igualmente vamos a hacerla ahora Por si alguien tiene alguna duda Y nada, yo creo que este vídeo está interesante Si queréis una segunda parte Agradecería muchísimo, como digo, que dejáis un like Y que os suscribierais al canal si sois nuevos Y bueno, por si acaso alguno se piensa que estas imágenes las he hecho yo Y me sé los brawlers, no es así Le he dicho a mi miniaturero que hiciera un par de imágenes Y que me las pasara Para que yo tuviera que adivinar qué brawler es Porque si no, esto no tiene gracia O sea, le he dicho que yo no quiero saber ningún brawler ni nada Así que lo ha hecho todo él Y tengo las imágenes listas Así que ahora vamos a pasar a verlas Así que bueno, voy a abrir la carpeta Donde están todas las imágenes, como digo, de los brawlers Y bueno, le doy a las imágenes Esta es la primera que tenemos Que como digo, no he visto nada He intentado no mirar nada Para que sea esto pues más difícil Y esta va a ser un poco la primera de ejemplo Y para que la veáis Que a ver, yo esta sinceramente viendo ya el pelo morado Sé que es Mortis Y la sonrisa Así que por ejemplo Yo lo he adivinado en esta Ya serían dos puntos Si no lo hubiera adivinado Tendría que pasar a la segunda Que es esta imagen Que está menos ampliada Aquí si lo acierto es un punto Y si no lo acierto aquí tampoco Pues pasamos a la última Que esto ya es el verde completo Y conseguiría cero puntos Bueno, de momento llevo dos puntos, ¿vale? Vamos a poner dos puntos Este era un poco de testeo Pero ahora sí que sí Ya empezamos con las imágenes Esta es la segunda Por los colores Yo esto diría Podéis pensarlo por vuestra cuenta Antes de que yo diga nada Pero bueno Esta imagen yo diría A ver, es que la puedo cagar Si fallo voy a poner que es menos un punto, ¿vale? Vamos a ponerlo un poco más difícil Me la voy a jugar Diría Max o Surge Porque es que estos colores de naranja y tal Los tienen Max o Surge Yo habría dicho Surge Pero esto no sé si es la bebida de Max, ¿eh? Es que ojo Aquí podría o jugármela Y decir un nombre O podría pasar a la segunda imagen Que me daría un punto Pero me la voy a jugar Y voy a decir Voy a decir Max Por la cremallera Porque esto parece una cremalla No sé si es una cremallera Es que lo mismo la cago Pasamos a la imagen ¡Ira Max! ¡Vámonos! Si no llego a analizarlo bien Habría dicho Surge Llevamos cuatro puntos Si no lo hubiera acertado Habría sido menos un punto Vale, vale, perfecto Un momento en mi cabeza Llevo cuatro puntos Pasamos a la siguiente imagen Y esto Bueno, esto está más claro Nada, mira aquí la papada Obviamente A ver, esto está Yo creo que bastante claro Esto es un chupa chups Esto es una boca Este es León La verdad que bastante sencillo este El que más me ha costado De momento ha sido este Pero de momento tenemos a León Vale, o sea Dos puntitos más Llevamos seis Y en el momento llevamos un pleno No sé si esto va a seguir así ¿Qué es esto? ¡Ostras! No tengo ni idea No sé de quién es esto, ¿eh? Buah, estoy perdísimo Diría Diría Es que ¿Quién tiene este color? ¿Puede ser la mochila de Jessie? Es que no se parece a la mochila de Jessie No tengo ni idea, tío No tengo ni idea No sé qué parte de brawler es esto Se ve con tanto pixel Porque la imagen tan ampliada Pues se veía así con mala calidad Pero vamos No tengo ni idea Voy a pasar a la segunda imagen, ¿eh? Porque no tengo ni idea ¡Era Jessie! ¡No me lo puedo creer! Espera, Jessie, ¿no? Jessie Vale, 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 vale No había reconocido nada de esta imagen Vale, pues nada Me llevo un punto Porque lo he tenido que acertar En la segunda imagen Así que llevo un puntito Y en total ya llevo siete Espérate que sepa contar yo De momento llevo siete Este ya es Surge, ¿no? Este debería ser Surge Vamos Si no hubiera aparecido Max antes Ahora habría dicho Max Porque esto me parece Me recuerda a la bebida energética Voy a decir Surge Por un poco descarte No me lo puedo creer ¡Madre mía! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Se parecía Surge! ¿Me ha recordado eso? Pues menos un punto Vale, pues ahora mismo tengo seis puntos Antes tenía siete Menos uno Vale, vale, me gusta, me gusta Macho, vaya liada, ¿eh? Si le hubiera dado un poco de zoom Sí que lo habría acertado Porque esto sí que ya se parece al martillo de Bueno, martillo El taladrador de Jackie Ala, tú, qué liada Qué liada, macho Vale, seis puntos No está mal Pasamos a la siguiente ¿Esto qué es? Para ver el pendiente Sí, esto es un pendiente Aquí hay una lámpara La piel morada Este es genio Vamos, este no hay duda Este es genio Este es genio Vale, ocho puntitos No vamos mal Hemos acertado todos Excepto uno que la he fallado Así que se me resta uno Y pasamos al siguiente No vamos mal Este es Gale Sí, este es Gale Sí, se le ve la nariz por aquí El bigote así triangulado Y esto es más sencillo Vale, vale Remontamos ¿Cuánto llevo? Voy a mirar otra vez los anteriores Y llevo 10 Vale, vale, madre mía Se me va la cuenta Vale, recuento de momento 10 Pasamos al siguiente Habría dicho Mortis Pero es que Mortis ya ha salido antes A ver, en principio no hay valores repetidos Pero esto ya Simplemente por ver esto Yo diría que es Emz Además la piel Esto creo que es el cuello Porque esto parece que lleva algo colgado Claro, este es el Emz tiene bolso No me acuerdo, yo voy a decir Emz Vamos, me la voy a jugar a Emz ¿Es Emz? Es Emz, vale, vale, vale Es verdad, tiene bolso No me acordaba Vale, llevamos un 12 Llevamos 12 puntitos No vamos mal La que más me ha rayado Ha sido la de Jackie, macho Bueno, este Este, esto Está clarísimo Este es el primo, vamos Si no estoy loco Si no estoy loco Este es el primo, efectivamente Y oye, no sé cómo iréis vosotros Pero de momento estoy acertando bastante Y ahora mismo llevaría 14 puntos Vamos a pasar al siguiente Esto, esto De primera se habría dicho La espalda de Bull Pero La espalda de Bull No tiene esta forma Me la voy a apostar por Darryl, eh El sombrero de Darryl Creo que es esto Creo que sea eso ¡Vámonos! A ver, obviamente Llevo jugando a Brawl Stars Dos, tres años Me sé los Brawlers de pe a pa Lo que me ha sorprendido Es que fallara uno Me esperaba que no fallara ninguno Vamos a pasar al siguiente Bueno, bueno Si alguien falla esto Por favor Esto es Colt Vamos, esto es Colt Se ve a kilómetros de distancia Ya hemos acertado 18 Y estamos aquí haciendo un pleno que flipas Vamos a pasar al siguiente Esta es Colet, ¿no? Es Colet No, no hay otro Brawl Que tenga pines, efectivamente Ha habido Zuma aquí Y es que no hay otro Brawl Que tenga pines Puestos en la camiseta Oye, Colet ¿Tiene puesto su nombre aquí? ¿Esto es real? Tiene aquí como el pin de Brawl Bueno, un pin de Brawl Stars Un pin de Spike y de Piper Y luego tiene aquí puesto Colet Esto es verdad No sé si es de la skin O de la imagen de Google esta O está en el juego No lo sé, pero de momento ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Llevo 20, ¿no? Llevo 20 Dime que llevo 20 Pasamos al siguiente Bueno, 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 bueno Nah, en verdad A ver, esto Si no llevas mucho tiempo jugando Brawl Stars Te puede costar un poco más Pero como llevo ya bastante más tiempo Esto se me hace más sencillo Pero vamos, este es Brock Efectivamente, este es Brock Y con esto ya serían 22 puntazos A ver, bueno Es una especie de examen de Brawl Stars Tanto para mí como para vosotros Y esto, si llevas jugando ya mucho tiempo Pues vas a sacar un sobresaliente, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Aunque por bocas, espérate Mira, por bocas ahora ya no sé qué es esto Espérate, espérate Vamos a analizar, vamos a analizar Los colores son importantes Porque es que Brawlers con cosas moradas hay pocos Hay M, Mortis Y poco más Luego tiene una mano agarrando algo Y este algo, pues este color azul Yo diría que es el bate de Vivi Vamos, si no estoy loco ¿Es Vivi? ¿Es Vivi? Es Vivi Vale, vale, vale Es que de primeras así te choca, ¿eh? Llevamos 24 puntos, ¿vale? Voy acordándome en cada Brawler Porque si no se me va la cuenta Es que se me iba Vamos a pasar al siguiente Que este está un poco más ampliado A ver, por estos colores Te diría amarillo El primer Brawler con el amarillo Que se me viene es Bea Pero estoy pensando si hay algún otro Brawler Por si acaso que no sea Bea Es que, ojo De primera no se me viene ninguno, ¿eh? Yo creo que es Bea O sea, me voy a jugar por Bea Pero es que Creo que no hay más Brawlers así muy amarillos Pasamos imagen Y efectivamente era Bea, era Bea Uf, está cuidado Vale, llevamos 26 Esto pinta bien Y voy a intentar los que faltan Que nos faltan 5 Voy a intentar hacer plenos Voy a intentar no fallar en ninguno No sé cómo iréis vosotros Yo muy bien He estudiado para este examen Pero pasamos al siguiente Y aquí es que ya la cosa se complica Aquí el nivel sube ¿Esto qué es? Ay, madre mía No sé qué es esto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, Brawlers Con este color Es que yo me guío por el color sobre todo Vale, si nos fijamos Aquí como sombra O sea, esto es como otro color más oscuro Por lo tanto creo que es sombra Estoy pensando Puede ser un robot Podría ser la cara de Barley El cuello o algo Pero es que no tiene este color Y otro robot así Que tenga el color azul Es 8-bit Entonces si no hubiera visto este color Habría dicho Barley seguramente Pero bien de este color Me lo voy a jugar por 8-bit Pasamos imagen Efectivamente 8-bit Llevamos 28 con este Vale, 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 vale Pasamos a la siguiente Y esta Sanber ¿No? Fuego Esta es Sanber Esta es Sanber Oye, pues no sabía yo que tenía un cinturón aquí Amber, ¿eh? No me había fijado Claro, es que también es verdad No me acuerdo de cada prenda que tienen los Brawlers Y con este ya pasaríamos a los 30 puntacos Así que de momento tengo 30 de 40 puntos A 10 ya no llego Porque he fallado en Jackie Pero pasamos al siguiente Y menudas morcillas hay aquí Nah, nah, nah Por el collar Por el collar está claro Por el collar está claro Esta, esta spam Además los dedos morcilla esto Nah, por el collar yo diría que Que spam O sea, si no hubiera visto el collar Me habría costado bastante Pero efectivamente spam 32 puntos Y nos faltan 3 Brawlers Pasamos al siguiente Bastante A ver, aquí ya el nivel va Va, sube un poco más Buah, tío Esto, es que esto así deprime Es que me, es que me estás Que me estás contando Vale, a ver Color verde ¿Quién tiene color verde? De color verde es León Pero es que León ya ha salido Y en principio no hay Brawlers repetidos No tengo ni idea Es que ¿Quién puede ser esto? ¿Quién tiene el color verde así? Es que no sé Shelley, no Bueno, no voy a ir Brawler por Brawler Pero es que no tengo ni idea Esto de qué O sea, esta forma de qué es De este no tengo ni idea No sé Es que no, no sé Ah, por Dios No, no Tenemos que sacar buena nota Tenemos que sacar Ir a por el 10 O bueno, mejor dicho a por el 9 Porque a por el 10 ya no podemos ir Pero es que este Brawler ¿Quién es? Bueno, no tengo ni idea, eh No tengo ni idea de quién es esto Es que no sé Es que no sé Es que parece esto una barbilla Pero no lo es Porque no hay ningún Brawler Que tenga aquí el cuerpo así tal cual Te diría Ah, de este no sé De este no voy a decir nada, eh Porque si digo algo y fallo Pierdo Pasamos a la segunda imagen Y a ver Vale, vale Esto ya está más claro Vale, vale Esto no era ninguna cabeza ni nada Es un collar creo, vamos O es una parte del cuerpo Y por la forma esto es lagarrodonoso Vamos, o sea, esta es Nita Y si no me equivoco Efectivamente era Nita Joder, macho Pues no, no lo había reconocido al principio Vale, lo he acertado en la segunda Así que tengo un punto esta vez Y ya serían 33 Pasamos al último Y por ende El más difícil creo Y no sé qué quieres que te diga Sinceramente Vamos a analizar Vamos a analizar la imagen Color azul Vale, Brawler es con el color azul Y tiene algo dorado A ver Chaquetas con esto Bueno, es que lo mismo vosotros ya lo tenéis Pero yo no Es que así de primera no sé Claro, era un poco fácil al principio Pero ahora se complica la cosa Tiene que tener algo de color amarillo Y tiene un color azul sobre todo Vamos Imagino Es que no sé, tío Es que no sé, tío Esto que es que ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Por favor, por favor Al menos el último hay que sacarle dos puntitos más Llegamos 33 sobre 40 Pero esto se puede sacar un 35 A ver Cold Está visto antes Barley No tiene botones aquí O sea, parece un botón de estos de camiseta Pero no estoy seguro Es que parece también un cinturón de estos Como el de Amber o el del primo Por botón Me he acordado de los botones de Mr. P Y es que puede ser Mr. P Pero no tengo ni idea Y no sé si jugármela Porque es que si me la juego No es solamente fallo dos puntos Que, o sea, no los consigo Sino que se me restaría uno Me la juego a Mr. P O no digo nada O paso a la siguiente imagen Pero es que yo quiero los dos puntos Me la voy a jugar a Mr. P Pero no tengo ni idea Sí, a ver Ya he dicho Mr. P Pero vamos Esto sí Mira, es un botón de camiseta Este es Mr. P Yo diría Así que efectivamente Mr. P Vale, vale, vale No está mal Hemos sacado un 35 sobre 40 El que más me ha sorprendido Sobre todo ha sido el principio Que pensaba que era Surge Y era Jackie Pero oye, no está mal 35 sobre 40 Yo creo que está bien A ver, esto es una cosa Que si te has jugado Bluestars más de una vez Pues te sabe Yo aprueba más o menos Luego ya depende de la vista Que tengas y de la memoria Y los detalles que te fijes Pues puedes sacar un 40 Si alguien ha sacado un 40 Me lo puede decir por los comentarios Y no vale mentir, eh Guarros Que os veo venir ya Os veo venir todo el mundo Oh, yo he sacado 40 Sí, hombre Yo he sacado un 35 sobre 40 puntos Porque en total eran 20 broles Y cada uno pues te daba máximo 2 puntos Así que sobre 40 Así que nada Este ha sido el vídeo hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!